Amigos, vean, aquí vamos por lo que es el malecón de Catemaco y es que vamos a ir a la comunidad de Coscuapan, pero pues para ir a la comunidad de Coscuapan tenemos que pasar por Catemaco. Entonces, pues aquí vamos por el malecón y dije, vamos a echar un vistazo para que mis amigos vean el bonito que se ve la laguna de aquí. Bueno, el lago de aquí de Catemaco y es aquí donde vamos, así que acompáñenos a esta aventura que va a comenzar vamos a Coscuapan para que conozcan esa pequeña comunidad y aparte que tiene un río muy bonito en el cual podemos irlo a visitar ahorita en temporadas de calor, podemos irnos a refrescar a ese bonito río. Así que vámonos a la aventura, así que acompáñenos. Amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy la Brujita y esta vez vamos a ir a conocer un río más grande que este que está aquí. Vean, este está muy bonito, pero vamos a ir, nos vamos a llevar a conocer un río que se llama Coscuapan. En ese río, pues está un poquito más grande, está muy bonito y se encuentra en la comunidad de Sontecomapan. Así que acompáñenos en esta aventura. Hemos llegado, amigos, a lo que es la comunidad de Sontecomapan. Y vean, aquí es donde está la entrada y dice Coscuapan. Ahí está. Entonces, vamos a irnos por esta carretera hasta llegar a la comunidad de Coscuapan. Para ir a Coscuapan, vean esos carritos que vienen ahí que yo les digo Angry Bird. Esos carritos son los que te llevan y te cobran la módica cantidad de 10 pesitos. Por traerte a la comunidad o también entran los taxis y unas camionetitas que les dicen piratitas. Porque pues acarrean gente. Y pues bueno, esta es la comunidad de Coscuapan. Se encuentra a 53 minutos desde San Andrés, Tuxtla. Y durante nuestro recorrido para llegar a esta comunidad, nos encontramos con arroyos, con agua muy cristalina y muy bonita. Y sobre todo, vean, estos hermosos paisajes que estamos disfrutando durante todo este recorrido para poder llegar a lo que es la comunidad. Y pues ya que estamos llegando a lo que es la comunidad de Coscuapan. Que les digo que es un pueblo que está situado a 14.5 kilómetros de Catemaco, Veracruz. Este pobladito pertenece a lo que es Catemaco. Es muy pequeñito, rodeado de montañas. Y aquí cerquita se encuentra lo que es Sontecomapan. Pero este pobladito se llama Coscuapan. Y tiene un río muy bonito en donde en temporada de calor, lo que es calor y temporada de calor, que es en Semana Santa. Es cuando viene mucha, mucha gente a bañarse y a disfrutar aquí a orillas de este río. Que ahorita más adelantito los voy a llevar para que conozcan ese río. Que pues está bonito. Esta comunidad es pequeña, no es muy grande. Y vean, pues ya aquí vamos lo que es dentro de la comunidad. Pues hay casitas aquí todo alrededor. Tiene su parquecito que está aquí. Ahorita vamos a ver su parque. Vean, aquí están las letras de Coscuapan. Aquí en lo que es el parque. Ustedes quieren venirse a tomar una foto. Y aquí vamos a ir recorriendo lo que es el parque. Vean nada más. Es que voy para acá, amigos. Porque voy a ver una, como una placa o no sé qué es lo que pusieron allá. Que se me ve interesante. Me causó curiosidad. Entonces voy para allá a ver qué es lo que dice. Porque desde acá no sé, no se logra ver. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la placa o no sé qué es el monumento. No sé qué es lo que está acá. Vengan, vamos. Oh, bueno, es como de una piedra, dice, sembrando para sobrevivir los tucanes. Oh, qué bonito. Y vean, pues este es lo que es el parque aquí en Coscuapan. Tiene su parquecito y allá al lado tiene lo que es su iglesia. Vean qué bonito está su parquecito. O sea, muy sencillito, pero bonito. Limpio sobre todo. Y vean, esa es su iglesia en medio de las montañas. Aquí está lo que es su iglesia. Y más por ahí adelante está lo que es el río. Amigos, hemos llegado a lo que es el río de Coscuapan. Este río se encuentra en una comunidad de Catemaco. Y de verdad que está bien bonito en temporadas de calor. Esto se llena de gente a full. Porque el río tiene el agua muy cristalina, muy bonita. Y aparte dicen que aquí hay camarones debajo de las piedras. Entonces, ese camarón de río. Entonces, imagínense estar aquí. Ahorita que viene la temporada de calor buenísima, bañándose. Esa es una pequeña, este, como carreterita o calle o un vado que pasa la gente hacia allá. Porque hacia allá hay otra comunidad. Entonces, eso se ocupa. Pero vean qué bonito se ve. Este es el río de Coscuapan. Aquí en la comunidad de Coscuapan. Que tiene el mismo nombre. Y se encuentra en Catemaco. Aquí le gusta coleccionar piedras. A mí. Ahí está lo que es el poblado de Coscuapan. La comunidad. Y para acá está lo que es el río. Vean lo bonito que se ve. En temporada de calor, amigos, se ve precioso el río. Bien bonito. Uno lo viene a disfrutar. Uno viene a nadar, a bañarse, a todo al río. Pero eso sí, cuando es temporada de lluvias y hay mucha crecida de río. Bueno, me cuentan los pobladores que este río se extiende, se sale de su cauce y llega a lo que es todo el campo deportivo. Incluso ha llegado hasta algunas casas. Imagínense. Pero pues ya la gente aquí es acostumbrada a lo que es el río. Ya lo conocen. Ya saben cómo sobrevivir a todo esto. Amigos, me han contado algunos pobladores de aquí de Coscuapan que dice que este es un vado o como tipo puente que hicieron para poder trasladar sus cosechas de una comunidad a otra comunidad. Porque para allá está lo que es otra comunidad. También me dijeron o me platicaron que en temporada de lluvia el río es muy bonito, precioso. A todos nos encanta el río y vivir cerca de un río. Pero cuando es temporada de lluvia pues sí se pone un poco peligroso porque deja de haber paso en este lado de aquí. Deja de existir el paso. ¿Por qué? Porque llueve tanto. Aquí estamos rodeados de montañas. Entonces cuando es temporada de lluvia llueve muchísimo y esto hace que se tape. El río pasa por arriba entonces quedan incomunicadas las comunidades que hay de este lado. Dejenles muestro, me giro. Para allá quedan incomunicadas esas comunidades. ¿Por qué? Porque no hay paso hasta que el río baja. Entonces ya baja de su nivel de profundidad. Ya es cuando la gente puede volver a estar pasando por aquí. Mira amigos, hasta las gallinas bajan a tomar agua al río. Vean allá están. Wow, miren ahí están tomando agua. Agua fresca. Sí, pues ellos ya están acostumbrados. Incluso hicieron un puente colgante que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, este no es el puente amigos. Esta es una liana que pusieron aquí y aquí se vienen a bañar. Ya los chiquillos aquí del pueblo aquí se cuelgan, se tiran y ahí se están bañando y nadando aquí en este río bien bonito. Que está bien, el agua bien cristalina, pero eso sí está frío amigos. Aunque hace sol, ahorita todavía está frío porque todavía estamos en épocas de invierno. Este río bonito, precioso, nace en lo que es la biosfera de los Tuxtla y desemboca en lo que es la laguna de Sontecomapan. Ahí es donde se empujan. Amigos, lo que me he dado cuenta que aquí hacen carreras de caballo porque allá están unas este... ¿Cómo se dice? Donde corren los caballos así. Hay unas puertitas y ahorita les voy a mostrar. O sea, vengo caminando por lo que es la orilla del río y acá está un campo de fútbol y allá está donde hacen carreras de caballo. Esto se acostumbra mucho en las comunidades. Allá es donde les digo. Y pues ya también vamos llegando a lo que es el puente colgante donde ellos... Les digo que cuando el río crece mucho, pues ellos tienen que buscar la manera de cruzar de una comunidad a otra comunidad. Entonces, cuando el río tapa lo que es el vado, pues la gente viene y pasa por este puente colgante que se ve ahí, que ellos mismos hicieron. Y ellos mismos realizaron este puente colgante y la verdad está bastante riesgoso. Pero pues no les queda de otra más que ellos cruzar por este tipo de puentes para poderse comunicar de una comunidad a otra. Porque pues a veces tarda para bajar el agua y luego como muchos andan trabajando de aquel lado, pues tienen que volver a su casa. Y pues no les queda de otra más que cruzar a través de este puentecito. Aquí vamos amigos. Vean lo... O sea, hicieron de madera esos escaloncitos para subir. Y miren. O sea, es madera. Esto es madera para poderse subir. Y estos tubos ya están bastante dañados. Esos cables, vean. O sea, esto lo hicieron los mismos pobladores. Ojalá haya alguna persona que los pueda ayudar a componer este puente porque sí está bastante peligroso. Y yo aquí voy arriesgándome también para poderles grabar de la parte de arriba. Esta pues sí está más o menos segura porque está dura y está fuera del río. Pero pues el puentecito este, vean. O sea, sí está bastante dañado. Es un puente improvisto. Improvisto que ellos hicieron aquí. Es un puente colgante con maderas de bambú. Unos cables. Unas varillas. Porque amigos, estos son varillas. Y aquí ya se le cayó una. O sea, aquí está una. Pero aquí falta una. Hay un hueco ahí, vean. O sea, y por aquí pasan niños, adultos y todo por arriba. El río no está muy profundo, amigos. Pero aún así, pues es peligroso una caída de allá. Porque ahorita el río no está profundo. Pero cuando ellos utilizan este puente es cuando el río tiene creciente que está muy profundo. Amigos, andan conmigo unas personas, pero ellos están del otro lado esperándome. O sea, no están aquí. Me están viendo a lo lejos. Pero no están cerca de mí. Y les voy a contar lo que me está pasando. No manches. Lejos, este, esperándome. O sea, vengo a donde yo vengo a hacer mis grabaciones, vengo sola. Pero, no sé ustedes, pero ahí, ahí, ahí se forma como una persona. O sea, nosotros vivimos y volteas y no lo veo. Pero aquí en la cámara sí lo veo, en medio de los árboles. O sea, aquí vivimos en un lugar místico lleno de muchísimo miticismo. Entonces, hay guardianes quienes cuidan los ríos, así como estos. Entonces, todo el tiempo que he andado caminando por toda esta orilla, grabándoles, he escuchado que alguien anda atrás de mí, atrás de mí, y volteo. Y no hay nadie. Y justo bajé aquí y aquí, miren, aquí, 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 aquí se forma como una persona. Pero yo volteo y ya no lo veo. Y no lo veo. O sea, eso es el miticismo que tiene la región de los Tuxtla. O sea, está curioso. Y me encanta ese miticismo. Vean, ya subí a la parte de arriba y ven, no hay nada. No hay nada. Pero, ¿saben qué? Aquí en los ríos siempre hay seres elementales que cuidan la naturaleza. O sea, yo estoy hasta acá. Las casas están hasta allá y ahí está un caballo nada más. Pues bueno, amigos, ya dejamos el río. Ahora es hora de venir a comer porque ya nos dio hambruna. O sea, ya nos dio ambrosia. Vamos a comer porque sí, ya es bastante tarde. Ahí está una lonchería, así que vámonos para allá. Miren, amigos, pues ya me pedí una memela. Cada lugar tiene distintas formas de preparar la memela. Y pues aquí me la prepararon de esta forma. Vean, aquí arriba le pusieron otra tortilla. Es una tortilla con frijoles, carne, lechuga, tomate, aguacate, quesito. Tiene de todo. Y sobre todo, vean el tamaño que tiene. Más grande que mi mano. O sea, está más grande que mi mano. Yo no sé cómo lo voy a hacer para comerme todo esto, amigos. Porque está brutal. Está grandísimo. Vean nada más. Vamos a ver qué tal está. No sé ni cómo agarrarla. Literalmente no sé ni cómo agarrarla porque está bien llena de comida. Vamos a ver. Pues está. Tiene buen sabor. Vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir disfrutando. Estamos aquí. Y aquí en Coscuapan está esta. Es una lonchería. Es una lonchería que se llama Lonchería El Vaquero. Y está aquí antes de llegar al río. Por si ustedes quieren venir aquí a Coscuapan, pasen a comer. De verdad, la comida está rica. Es comida casera. Muy deliciosa. Yo mientras voy a seguir disfrutando de mi memela. Bye. Aventuras que pasa uno. Bajamos a comer. Bueno, venimos de grabar. Bajamos a comer. Y resulta que el carro no arranca. El carro no arranca porque a estos chicos se bajaron del carro. Creo que lo dejaron el Swiss prendido o algo así. Porque se descargó la batería en su totalidad. Entonces, ni al empujón. O sea, ya lo empujamos y nada. Entonces, ahorita lo que queda es ir a ver quién pasa corriente. Alguien que nos pase corriente al carro. Oh, my God. Lo bueno que ya comimos. Y estamos, este. Pues ahora sí que con la barriga llena no vamos a estar aquí pasando hambre. Horas porque aún vivo se lo olvidó. O creo que las luces, no sé. No nos dimos cuenta. En realidad no nos dimos cuenta porque nada más nos bajamos del carro. Y no sabemos ni qué pasó. Pero hagamos changuitos para que nos pasen corriente. ¡Auxilio! Afortunadamente hay personas buenas en el camino y ya nos están pasando corriente. Pues amigos, espero les haya gustado este videito. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y compartir. Nos vemos en un video más. ¡Adiós!